El candidato presidencial Joaquín Lavín detalló en su visita a Iquique las propuestas que mantienen su campaña en temas prioritarios para Tarapacá, como vivienda, plan urbano e inmigración irregular. Lo más importante en estos momentos es que un candidato presidencial se cargue por dentro de las cosas que la gente de Tarapacá siente y necesita. Así que ese es el objetivo. El candidato de la UDI se refirió a la gestión en cuanto a los campamentos que existen en la región, específicamente en la comuna de Alto Hospicio. Lo primero es que todos los terrenos bien ubicados del Estado tienen que utilizarse para viviendas de integración social. Aquí hay terrenos de algunas instituciones, entre otras del ejército, que perfectamente podrían ser utilizadas con ese objetivo. Y lo otro es que, por diversas razones, la región de Tarapacá, si uno analiza los subsidios de vivienda que se entregan a nivel nacional, ha estado siempre postergada. Eso hay que cambiarlo. Se requiere una construcción mucho mayor de vivienda y el plan regulador de Iquique está al debe, porque es un plan regulador anticuado que hay que adecuar a los tiempos modernos. El exalcalde de las Condes no fue a la reelección en su comuna tras decidir ser candidato presidencial y mantiene su posición en el tema de los migrantes. Chile ha sido ya muy generoso con los migrantes, muy generoso. Si uno compara países como Argentina, Brasil, que tienen poblaciones muy superiores a las nuestras, ellos en proporción han recibido mucho menos migrantes que Chile. Entonces creo que hoy día la situación tiene que cambiar. Hoy día ya hay que ponerle fin a la migración clandestina. Aquí se habla siempre de que va a haber planes tecnológicos para resguardar la frontera, pero finalmente uno se encuentra con el que al final le dicen, mira, no, si la verdad es que hay 10 carabineros, 12 carabineros para más de 200 kilómetros. El Consejo General de la URI resolvió llevar a Joaquín Lavín como su candidato presidencial, luego de que la reelecta alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, declinara en su carrera a la moneda. Es bueno que la gente conozca bien Daniel Jaude y lo que piensa. Yo la verdad me siento totalmente diferente a él en estos temas. Creo que Chile ha sido demasiado generoso con los migrantes y tiene que ponerle un parale a esto. Las primarias presidenciales oficiales, que incluyen la actuación del CERVEL y financiamiento público, fueron reprogramadas y ahora se realizarán el próximo 18 de julio.